La paciente ingresada que dio positivo hace unos días al virus de ébola parece ser que se encuentra bien, que va evolucionando favorablemente. Sin embargo, hay que tener una serie de consideraciones importantes en la evaluación de su evolución. Como saben, ayer ha salido ya prácticamente en todos los medios, ha habido un resultado negativo para el virus de ébola y esto tiene implicaciones importantes tanto desde el punto de vista de la evolución de la paciente como desde el punto de vista epidemiológico. Una persona, para considerarla como no infecciosa y por lo tanto poder darle de alta desde el punto de vista de la infección, requiere que tenga dos resultados negativos con un intervalo de 48 horas. Sin embargo, ha sido uno de los puntos de discusión esta mañana entre todos los expertos. Entonces, al darse el caso de que ha estado tratándose con diferentes tratamientos, hay que tener mucho cuidado de cuando se considera el primer momento de un negativo real. Entonces, el negativo real, después de la discusión entre todos los científicos, hemos considerado que es a las 48 horas de haber eliminado todos los tratamientos que pudieran enmascarar la presencia del virus. Entonces, ese primer análisis sería el que se hizo ayer domingo y por lo tanto las 48 horas se pasarán mañana y la segunda PCR que se tiene que valorar es la de mañana. A partir de la PCR que se haga mañana, si continúa siendo negativa, consideraremos que en principio la paciente está curada de la infección, sabiendo que todas las infecciones virales pueden tener fluctuaciones debido a muchos factores y hay que tener mucho cuidado con la interpretación de los resultados. Al margen de la curación de la infección,